a través de sus toallas higiénicas. Porque encima de las toallas higiénicas hay también un problema grande, ¿no? Un problema grande, donde el docente o el promotor que cuidan a estas niñas piden sexo a cambio de toalla higiénica. Exactamente. Eso es real, eso no es cuento, tampoco es exageración. Es como para no creerlo y en realidad... Rechazo categóricamente estas declaraciones del ministro y de la ministra y le considero a la ministra que es una antimujer, antiindígena y al ministro de educación. Para que no confunda que es una práctica cultural. Estas son violaciones a derechos humanos, niñas que viven abandonadas en mi territorio, que no encontramos de Condor Canqui dos culturas abajo en One Piece. Yo estoy muy preocupada porque a raíz de esto hay mucho contagio del VIH en adolescentes, madres gestantes, niños que nacen con VIH, es un tema. Incluso niños que nacen con VIH no tienen ni siquiera para darle sus leches, sus pañales. Vivimos una extrema pobreza. Por eso es que aprovechan estos... No llamarles maestros, personas que hacen esto. Representante de la comunidad Aguajún, rechazo las declaraciones del ministro de Educación y de la mujer. Considero a la ministra que es una antimujer y antiindígena, indicó Rosemary Pioch. Rosemary Pioch, representante de la comunidad Aguajún, acudió al set de ATV Noticias y criticó las recientes declaraciones del ministro de Educación y de la mujer. Asimismo, reafirmó que estos casos de violencia que fueron denunciados no son recientes y se vienen replicando en otras culturas indígenas. Denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación a los descargos que correspondan. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano. A Rosemary Pioch, ella es la presidenta del Consejo de Mujeres de la comunidad Aguajún. Le agradecemos por estar acá con nosotros. Y la pregunta va de Cajón y es lo fuerte, ¿no? ¿Qué siente usted cuando ha escuchado a dos ministros de nuestro país diciendo que estas son una suerte de prácticas culturales? Buenos días. Bienvenida. Buenos días, agradecer este espacio. La respuesta es mía contundente. Rechazo categóricamente estas declaraciones del ministro y de la ministra. Y le considero a la ministra que es una antimujer, antiindígena y al ministro de Educación. Para que no confunda que es una práctica cultural. Estas son violaciones a derechos humanos. Niñas que viven abandonadas en mi territorio, que no encontramos justicia. No es de hoy estas violaciones. Por eso hago una denuncia pública y ante todos los derechos humanos de que no solamente se investiguen los casos de violencia en Condorcán, en Amazonas, sino en otras culturas del territorio del Perú. Porque también estos casos no solamente ocurren en Condorcán, señorita. Si tú vas a otras culturas indígenas, a los Boras, a los Shashanikas, One Piece, etcétera, vas a encontrar los casos. Y los responsables de estos casos de violencia también son las organizaciones de varones que avalan, entre varones se avalan, y ellos viven haciendo su negocio redondo en la provincia de Condorcán. Y yo por eso pido desde este medio de que las UGELs son un cementerio de expedientes de toda la vida que hemos vivido hasta denunciando y nunca hemos sido escuchadas. Señora Pioca, pero claro, el UGEL, que directamente el Ministerio de Educación, ¿no?, que es el foco, si sale el titular a decir, bueno, es un tema cultural, ¿no?, de una práctica cultural, hasta donde yo tengo entendido de repente una danza, una danza bonita, la gastronomía, pueden ser prácticas culturales, ¿no? ¿En qué momento una vejación sexual puede convertirse? Yo creo que hay un terrible hecho de comunicación acá por parte de los ministros, pero que lleva a algo más terrible. Muchos de estos casos de vejación han terminado en contagios del VIH. ¿Qué está pasando con las niñitas contagiadas en este momento, ahí en el pueblo de Guajú? Sí, en esta declaración que hace el ministro, de verdad, es prácticamente ellos están apoyando a los violadores, le están dando espacio a los violadores, que ellos sigan haciendo sus actos, sus fechorías contra las niñas. De verdad, eso es rechazable totalmente. Y yo creo que sobre estas prácticas culturales no ha existido en mi pueblo. Lo que sí ha existido es en Guajú el tema de las señoritas, por ejemplo, el Anangmamo, que le llamamos nosotros en Guajú. ¿Qué es? El Anangmamo es que un varón conozca a un adolescente o a una niña, pero que él conversaba con sus padres, pedían la mano, pero que a esta niña que llegue a una edad de adolescente para poder tomarle de mujer. Que eso no se confunda. Otra cosa es violación, porque eso en la cultura ha sido muy prohibido y castigado. ¿Cómo se llama la práctica que nos menciona? Anangmamo, se dice. ¿Es la que supuestamente hace referencia a los ministros? Él se confunde, porque no ha leído la cultura, Guajú no conoce mi cultura. ¿Y esas prácticas al día de hoy? No se practica. Eso le hablo de la década del 60, 50. Hace muchísimas décadas atrás. Eso totalmente ha cambiado. Y ahora es indignante, en pleno siglo XXI, escuchar las declaraciones de dos ministros. Yo no me esperaba esto, de veras. Una vergüenza. Y yo entiendo, porque ellos no han asumido un cargo por meritocracia, sino de democracia en este estado corrupto. Yo lo entiendo, por eso están en ese nivel de mentalidad, de verdad. Y que deja mucho que pensar, profesora, pero usted ahora es quien representa una comunidad y quién mejor que usted para que nos diga actualmente cómo se está viviendo luego de que se han escuchado estas declaraciones, luego que han pasado 14 años en los cuales se han dado hasta 524 violaciones y cuántas más habrán que no se llegan a saber. Usted que ha conversado con las menores de edad, ¿qué es lo que le han contado sobre todos estos sucesos? ¿Cómo están viviendo ya ahora? Sí, el tema es acá desgarrador. Cuando tú conversas con las niñas, hasta no quieren ir a los colegios a estudiar. Por eso hay bastante, por supuesto, ¿quién les protege? Por favor. Y hay niñas que han salido de estudiar para defenderse. Entonces, al no encontrar ellas justicia y las autoridades, y hay apos comunales que denuncian, todo queda en la fiscalía, todo queda en el AUGEL, todo queda en el Centro de Emergencia Mujer. Y yo hice una denuncia pública al Centro de Emergencia Mujer porque tengo muchas denuncias de parte de mujeres también que han sido acosadas por los mismos trabajadores del Centro de Emergencia Mujer. Y eso lo sabe bien la ministra. Entonces, ahora yo me doy cuenta que ella apañaba esas denuncias de sus trabajadores. Porque ahora le veo que es una anti-mujer. No defienden los... De verdad, es una vergüenza para nuestro país tener una ministra... ¿La califica como una anti-mujer a la ministra? Yo le declaro así, mi estimado. Señora Pioch, los casos son terribles. Usted ha mencionado la frase cementerio de expedientes. ¿Para qué sirven todas esas denuncias, señora? ¿Con qué finalidad uno denuncia? ¿En qué terminan todos esos papeles? ¿En reciclaje? Porque no hacen absolutamente nada. Y les voy a tirar unos datos que son de escándalo, de terror. ¿Cuántas denuncias hay más de 500? En los distritos de Cenepa, 165. Nieva, 175 denuncias. Santiago, 175. Y más a 7. Datén, 1. Nauta, 1. Y seguimos sumando. De todas estas, 111 docentes apenas han llevado algún tipo de proceso. Sí. Efectivamente, esas denuncias que salen de las 524, que salen de la misma institución, son las que se denuncian. Claro, ¿cuántas? Pero si tú te vas al territorio, se van a triplificar los casos. Ahorita tengo como ocho denuncias que me están pidiendo mamás, adolescentes. ¿Qué le piden? De que siga denunciando y que tenga el apoyo porque ya era tiempo de que esto salga a la luz. Y cuando uno quiere poner la denuncia, ¿cuánto tiempo tiene que caminar? ¿Cómo hace para poder encontrar un lugar donde pongan la denuncia, por ejemplo? ¿Cómo hacen ustedes? Sí, el territorio es muy complejo. Muy complejo, muy costoso. ¿Qué defiende? Justamente, cuando conversé con un apurio de una comunidad y violaron a su hijita, que es de 12 años, el mismo profesor, él fue a la provincia a denunciar. Entonces, se fue a la fiscalía. No tengo el audio todo del señor. ¿Y qué pasa con este señor? De que al apurio le dice, ya no denuncies, es muy lejos, vas a hacer gasto. No, en vano vas a denunciar. ¿Usted denuncian, disculpe, en una comisaría, en la propia UGEL? El informe ingresa a la UGEL, y la UGEL tiene que hacer las investigaciones para transferir a la fiscalía. Desde una comunidad, localidad chiquitita, desde una escuela, hasta una UGEL, ¿cuánto tiempo hay? Hay tres días, cinco días. Cinco días de camino por una denuncia. Y encima llegas a la UGEL, y el mismo apurio, bueno, mejor no denuncies. Mejor no denuncies, no vas a perder el tiempo. Te lo dicen ahí. Por eso que ahora los sapos han tomado decisión, al no haber justicia, están reglamentando en las comunidades. Y eso a mí me da, me preocupa mucho, porque no se puede reglamentar un caso de violencia grave. ¿Por qué? Porque al no haber justicia, ¿qué ha hecho el apurio? Le denuncian ante su despacho, lo cobran al maestro, lo sancionan y lo retiran de la comunidad. Pero la UGEL, ¿qué hace? Nada. Recibe la denuncia, y hay muchos docentes que ya han sido cambiados de escuelas, y docentes que han cogido a sus alumnas de mujer y los han llevado a otras escuelas. La incidencia de edad. 12 años para revampo. Además de grupo también de expedientes que se quemaron, ¿no? Que le dijeron que es una justificación para no haber tomado las denuncias. Sí, eso quería aclarar ante ese medio. La UGEL se quemó, sí, efectivamente. Fui su prefecto provincial cuando constatamos los hechos con la fiscalía, la policía. Todos los expedientes, la quema ha sido premeditado, eso sí, clarísimo. Porque, sí, el tema es de los expedientes, ya estaban recogidos antes de la quema. Estaban en sacos, cocidos, todo listo, y arrojado a la institución educativa primaria, la 16296, que queda pegadito a la UGEL Condorcanti. Lo que sí se quemaron es los expedientes, resoluciones, boletas de pagos, todo lo que es planilla. Pero esos documentos ya se habían recuperado. Yo tengo incluso las fotos, los videos. Ahorita no los tengo en mi casa, los tengo en la provincia. Y también están en el sistema. Ahora ya no podemos decir un expediente se ha quemado. Todo es en sistema, todo expediente va al sistema. Más bien yo llamo la atención acá de que esos expedientes, hay denuncias graves que también son archivados. Entonces, hay un negocio total en la dignidad de las niñas. He visitado residencias donde niñas han dejado de estudiar para trabajar y ayudar a sus compañeras a traerles sus toallas higiénicas. Porque en las toallas higiénicas hay también un problema grande, ¿no? Un problema grande. Donde el docente o el promotor que cuidan a estas niñas piden sexo a cambio de toalla higiénica. Exactamente. Eso es real, eso no es cuento, tampoco es exageración. Es como para no creerlo y en realidad es usted la voz de toda una comunidad. Por favor, haga ya un llamado final a las autoridades, ¿no? Nuestros ministros. Sí, yo pido de verdad a nombre de los niños, a nombre de las niñas, porque acá los niños no se salvan tampoco de la violación. Y más, mi preocupación grande como lideresa, represento al Consejo de Mujeres Abajón, Guampis, Sumuqueyahu y de la provincia. De Condor Canqui, dos culturas, Abajón, Guampis. Yo estoy muy preocupada porque a raíz de esto hay mucho contagio del VIH en adolescentes, madres gestantes, niños que nacen con VIH es un tema. Incluso niños que nacen con VIH no tienen ni siquiera para darle sus leches, sus pañales. Vivimos una extrema pobreza. Por eso es que aprovechan estos, no llamarles maestros, personas que hacen estos delitos, aprovechan la vulnerabilidad de las niñas y de los niños para hacer sus fechorías. Y yo pido, desde este medio, yo hago la denuncia nacional e internacional, que eso no quede impune porque el 2017 ya se hizo denuncia a través del Congreso de la República de 300 violaciones y quedó en la nada. Y esto espero, y yo estoy segura que esto no va a quedar ahí porque yo voy a llegar hasta el último. Y no temo de las amenazas, de los hostigamientos que me dan. No me interesa, no me da miedo, sí. A mí me resbala todo lo que digan de mí. ¿Le he dicho? Sí, he recibido de todo y sigo recibiendo de todo. Pero eso a mí no me adentra. No tengo miedo, no tengo temor, no me asusto de nada. Al contrario, pido que otras culturas también se investiguen porque estos casos son de horror. Son un holocausto, vivimos. Y es momento... Es un caso, señora, que muchos ni siquiera llegan a denuncia. No. Estos 500 tantos son los que se han denunciado, tres días caminando para denunciar. Sí, tres días. Otros ni siquiera llevan esos días. ¿Usted es consciente, solo para terminar, diez segundos, que en este momento, mientras estamos conversando con usted, es bastante probable que en su comunidad estén dejando a una niña en este momento? Sí, sí, sí. Eso es constante. Por eso es que es la intervención urgente de todas las autoridades. Que dejen de hablar cosas que realmente es rechazable y vergonzoso escucharles a estos ministros. Yo les pido mejor que se vayan a su casa. No han entrado para trabajar. Han entrado para solamente enriquecerse a espaldas de un pueblo que es un extremo pobre, un alto índice de desnutrición crónica, que las redes, las instituciones, ni siquiera están implementadas, ni siquiera tienen presupuesto. Un total abandono vive mi provincia. ¡Horror! Pero cuando se trata de campaña política, todos se van en buenos carros, después se olvidan de uno. Entonces, es momento. Y también estamos haciendo la campaña, recolectando toallas higiénicas. Por eso me he quedado a Lima, acá en la capital. ¿Cómo hacemos para ser parte de esta campaña? Sí, tenemos ahí el spot que hemos sacado. También les voy a compartir con ustedes. Sí, estamos recolectando. Voy a hacer hoy, mañana estoy. De ahí ya estamos regresando porque tengo que visitar a las residencias que me he comprometido a entregarles a las niñas y ver también alguna empresa que fabriquen toallas reusables. Sería muy importante para estas niñas y así, por lo menos, frenar estas violaciones. Gracias. 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 Gracias.